En fin, en este no me ha ayudado Santa Claus, porque ya no viene a visitarme. Curiosamente pasa esto desde que dejé la marihuana. Pues eso, pues lo que os estaba contando. Bueno, no me puedo quejar del 2013, porque ha sido un año suficientemente friki. Zona peligrosa, silfos nocturnos. Y por muy friki que parezca, no me he inventado el nombre. Este es Ribomishinigami, que venía con la de Snow, yo no tenía ni idea. Estaba en la letra pequeña del How to Use. ¡Espartanos! ¿Estáis listos para la batalla? ¡No! Soy un espía de la horda, os reto un duelo a todos. A partir de ahora voy a censurar a sí, hijos de... ¡Carlozuti Madna del Warfare 3! ¡Fiki! No han mejorado absolutamente nada. Está todo exactamente igual. No hay ningún cambio, solo hay armas nuevas. ¿Qué hace eso? No, armas nuevas, no. Mother Warfare 3, caca. ¡C-Camer! Los gráficos son alucinantes, se puede disparar y tiene multijugador. Es el mejor juego de la historia hasta que salga el próximo Call of Duty. Que ya ha salido, por cierto. Joder, es que esta es una zona mucho mejor para un poblado Hobbit que la que encontré el otro día. No, la otra... Caca, había pocos agujeros Hobbit. No, 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 no me gusta, ¿no? No me cabían los suficientes agujeros Hobbit. Ja, ja, ja. En este mismo instante soy el mejor luchador de Azshara. Y ya que estamos voy a ser el rey de los piratas. Entonces yo lo llamo Shenron. ¡Polle me! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo, motherfucker! ¡Soy Zoro! ¡Soy Zoro! ¡Hitoryu! ¡Sonson! Yo son son, Cazurro. ¿Eh? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto, Cazurro? ¿Te echo el Sonson? ¿Te echo el Sonson? This is Happy Wheels. Pues vamos a ver si es Happy Wheels. O si es otra cosa. Igual, igual es Son Goku volando hacia el infinito. Bonita habitación. Eso es, ese eres tú. Eres Chewaka, muy bien. Así. Queremos ver a Chewaka, no queremos ver su habitación. ¿Por qué no hay más pelos en tu habitación, tío? El Dr. Frankenstein creó a su monstruo. Con partes de cuerpos de cadáveres. Yo no lo haría. ¿Por qué no? ¿Crearías vida? Ya lo sé, ya lo sé. Pero eso no compensa el momento en el que tengo que ir al cementerio y buscar la polla más grande. ¡Super Saiyan! Aslan me dijo que Azeroth y Narnia están en el mismo planeta, pero están separados por el reino de Aslan, así que no se puede ir de un lado a otro. ¡Puta, no te apagues! ¡Hostia, tiene tres ojos! ¡Es Tensián! ¡Oh, Dios mío! Son elfasantas del Bosque de los Ancestras. Venís todos a la vez, sois humanos. ¿Desde cuándo ayudáis a vuestros nakamas? ¿Hay algún fan de Star Wars viendo esto? La gente dice... ¡Siii! Os habréis dado cuenta de que he marginado parte del friquismo. ¡Error! Lo que pasa es que es Harry Potter y se merece mención aparte. Harry Potter ya se ha convertido en un icono de mi canal. Y por fin llega el momento, mientras se hace de noche, de enseñaros la torre de Slytherin. Sí, es Lana Chris. ¿Algún problema? Es que quería hacerlo, pues, de los colores de Slytherin. ¡Chan! 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 Entradas por 10 galeones. Pues 10 galeones es bastante barato para el colisión. ¡Oh, Dios mío! Estoy al revés. ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Wingardium Leviosa! ¿Sabéis? El castillo de Slytherin que queríamos hacer va a salir dentro de 8.300 años o ya ha salido. No sé en qué orden voy a subir los vídeos, pero estoy haciendo yo no lo yo solito. Gracias por tu apoyo. Recuerdo que ahí trabajábamos como un cabrón. Vale, en realidad usaba Wingardium Leviosa para rascarme los huevos contra el pantalón, lo cual costaba porque eran muy gordos. La magia estaba en el aire, con deciros que algunas chicas hacían lo mismo sin levantar la varita siquiera. ¡La colección entera de Harry Potter, motherfucker! Eso está jodido. Y Harry Porrez... Entonces Harry Porrez es gracioso porque le va a aplastar el dragón. Y esto es... El alquimista se me ha caído un guante. Lo compré porque ponía Nicolás Flamel. Los cuentos de B. del Eduardo. Y cuídense a través de los tiempos. El rojo, el amarillo y el azul. Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw. La mía. Falta Slytherin. Creo que le den a Slytherin. ¿Y por qué digo que Ravenclaw es la mía? Pues porque me hice un test en el que te decían a qué casa perteneces. Y me salió Ravenclaw. ¿Eso significa que soy inteligente? ¡Sí! ¡Eso ha sido flipante! En realidad no. Pero el sarcasmo y la ironía también son un icono de mi canal. Estos son los numerosos soldados que tenemos. Se llaman Pedro, Ramiro y Joaquín. Asusta mucho el sonido de la tierra y la lluvia y todo eso. Sí, estoy acogiendo ahora mismo. Socorro, lluvia. Cuando se descubrieron las propiedades alucinantes del coltán. El ejército estadounidense invadió Congo, donde está la gran mayoría del coltán. ¡Oh, Dios mío, qué raro nunca había pasado antes! ¡Ole, vivan las ovejas y sus putas madres! Guarro, y el vestido por la calle anda que es que es que es que es que es que... Había una vez dos jóvenes locamente enamorados, pero que pertenecían a dos familias rivales. Los Capulleto y los Montes como pollas. Y no, no lo he sacado de Romeo y Julieta. El caso es que él se llamaba Romeo y ella Julieta. ¿Qué decir de los plátanos asesinos que no sepáis ya? Gia, Gia, Gia. Lógico, malazaca. Si crees que esto no es un car, es que no estás bien de la vista. ¡Oh, sí! ¡Oh! Sigue ¡Ah! Sí, abraza pollas y Salazar se parecen bastante. Lo has dicho bastante bien. ¡Bravo! Una solución alucinante. Me lo has aclarado todo. ¡Oh, Dios mío, tu pie! ¡Ah, qué interesante, Dios mío! ¡Me voy a correr! Sí, tu pierna, ¿no? Es tu pierna donde te han clavado la espada. Por muy buenos que sean los años, siempre tienen altibajos. ¿Por qué digo esto? Porque este año he sido... Abducido tres veces. Disparado veintinueve veces. Inexplicablemente muerto una vez. Comido siete veces. Acuchillado ochenta y ocho veces. Golpeado cincuenta y dos veces. Acribillado dieciséis veces. Reventado veinticuatro veces. Aplastado dieciséis veces. Ahogado cuatro veces. Abrasado tres veces. Caído treinta y nueve veces. Y he muerto un total de doscientos ochenta y dos veces. Igual soy inmortal. Hasta el próximo vídeo, cazurros. Vida larga y prospera. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí. Y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo, sí. Y suscríbete.